Ya sabemos que el nuevo primer ministro del Reino Unido será Rishi Sunak, o Listras, el exministro de Finanzas, cuya renuncia hace dos semanas lideró la revuelta contra el jefe y acabó forzando su dimisión, o la titular de Exteriores, incondicional de Johnson, que en el último momento ha conseguido recabar los suficientes apoyos entre sus compañeros de escaño como para meterse entre los dos finalistas. Dos perfiles muy diferentes. Por una parte, Sunak, responsable de los ERTE en tiempos de pandemia, que han salvado muchos puestos de trabajo en el Reino Unido, pero también quien ha firmado los impuestos más altos de los últimos 70 años en este país, cuya principal preocupación ahora mismo es la inflación, que ya está en el 9,4%. Multado también por haber participado en una fiesta en tiempos de confinamiento, está casado con la mujer más rica del Reino Unido, que no paga sus impuestos aquí porque se beneficia de las exenciones del estatus de no domiciliada en este país. Y por la otra, Listras, titular de Exteriores desde hace poco menos de un año, Tras ha viajado ideológicamente desde la democracia liberal europeísta al conservadurismo euroescéptico, firme partidaria del libre mercado, la poca o nula intervención del Estado y los impuestos bajos. En la siguiente votación ya no decidirán los parlamentarios Tories, sino los más de 160.000 afiliados al partido. El resultado final a la vuelta de las vacaciones, el 5 de septiembre.